Despreocúpate, relájate y vamos a bailar Que la vida se hizo para gozar y poder disfrutar Báilalo, toda la gente gózalo Al ritmo de esa canción, disfrútenlo Que le llegue al corazón y siéntalo Báilalo, toda la gente gózalo Al ritmo de esa canción, disfrútenlo Que le llegue al corazón y siéntalo Esto se prendió, conlleva la motivación Toda la gente baila al ritmo de esta canción Disfruta el ambiente, gózate la vida sanamente Todo el mundo baila feliz y sonríe Y yo quiero ver, toda la gente con la mano arriba Y mano arriba, mano arriba, mano arriba